Bueno, ayer con Beno Plácido hemos visto la presencia del Diputado Nacional Martín Grande, en el cual ya veníamos gestionando su presencia aquí, y por medio de las necesidades que esta institución estaba necesitando, digamos, por el tema del viaje a Apolinarios a Arabia, es gratificante saber que dos cosas, el viaje lo van a hacer, ya se está gestionando la estadía de ellos allá en Apolinarios a Arabia, ayer yo terminé de confirmar la misma, y al mismo tiempo hicimos contacto con el presidente de Ferrocarril Argentino, por parte del Diputado Martín Grande, va a autorizar el ingreso acá al ferrocarril para el tema de los reconocimientos de la locomotora acá en nuestro depósito, ya fue garantizado ayer directamente con el presidente del ferrocarril argentino. Eso es algo que no querían ceder aquí, ¿no? Exactamente, porque hay que comprender una cosa, el ferrocarril es del Estado, no es de un gremio, yo ya lo vengo repitiendo muchísimas veces, el gremio más allá de tener su presencia política o gremial dentro de la institución, es un ente que está para defender al empleado, no para ser dueño de la empresa, eso pertenece al Estado, es algo lógico. Entonces ayer en lo que salimos después de la presencia del diputado aquí, él automáticamente llamó a la licenciada María Luján Guardo, que es la que con la que yo me entrevisté hace poco allá en Buenos Aires, se comunicó automáticamente y el presidente del ferrocarril estaba al lado de ella, así que ahí nomás se contactó y dijo que no había ningún problema, a tal punto que iba a poner un policía para que vaya cuando vayamos nosotros. Que garantice la presencia. Que garantice la presencia y el ingreso al ferrocarril. Eso ya se pasó los nombres de todas las personas que van a ingresar, queda aquí con la asociación ver el cupo, que casualmente hablaba anoche con Aldo Algañara, que sería un poquito molesto que ingresen todos, que creo que sería apropiado. Para que no entorpezcan tampoco la labor. Exactamente, ya también se vio ese tema, se lo analizó y creo que es muy prudente que vayan uno, dos, dos, tres grupos, como para facilitar también la experiencia de ellos arriba de la locomotora y también no entorpezca el funcionamiento dentro de lo que es la empresa del ferrocarril. Pero a pesar de todo, después de varias gestiones, creo que ya el trabajo que viene haciendo la asociación de exferroviarios, más allá de a muchos que no le dieron credibilidad, creo que ya está visto que cuando se quiere se puede y de a poco se puede avanzar y gestionar. El poder de gestión es duro, es duro el poder de gestión. Muchas veces uno viene, le trae novedades y queda mal porque los chicos tienen una cierta expectativa que creen que a corto plazo. Y esto lamentablemente ya llevamos cuántos, 10, 11 años llevamos con esto. Y bueno, pero gratificante, esto ha crecido, más allá del desembarecimiento de mucha gente, esto ha crecido y va para más, y va para más. Es el único lugar en la provincia de Salta donde se han realizado cursos de capacitación para los futuros ferroviarios.